El club deportivo Majestías ya descansa después de una temporada estenuante. Las chicas Adai y Villalba llegaron con el agua al cuello a las últimas jornadas del campeonato regular donde un tropiezo les hubiese dejado al borde del descenso. Por suerte, los tres últimos compromisos del equipo tiense se saldaron con victoria. De esta manera, el club ha sido capaz de mantener su plaza en la Liga Femenina 2. No ha sido sencillo y quizás los buenos números de la temporada anterior, donde el Majé debutó, distorsionaron un poco el nivel y este año ha quedado claro que es una hazaña para un club de cantera no descender al finalizar el año. Ahora la directiva empieza a trabajar de cara al curso que viene. Adai Villalba tiene toda la confianza del presidente y si decide nuevamente afrontar el reto será el entrenador de la primera plantilla por tercer año consecutivo en esta categoría nacional.